El número de casos positivos de coronavirus ascendió a 2.682 personas, informaron autoridades de salud de Nicaragua. Durante la presente semana, que comprende del 7 al 14 de julio, hemos atendido y dado seguimiento responsable y cuidadoso a 301 nicaragüenses con COVID-19 confirmados o probables por clínica. De la misma forma, 255 personas de las que estaban en seguimiento responsable y cuidadoso han cumplido con el periodo establecido. Desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy, hemos atendido y dado seguimiento responsable y cuidadoso a 2.682 personas y continuamos trabajando para dar atención a las familias nicaragüenses. Las personas que han estado en seguimiento responsable y cuidadoso por COVID-19 con frecuencia han tenido padecimientos asociados con hipertensión arterial, diabetes mellitus, obesidad, enfermedades cardíacas, síndrome de inmunodeficiencia, insuficiencia renal crónica, antecedentes de accidentes cerebrovasculares, tuberculosis pulmonar y enfermedades pulmonares crónicas. En la presente semana, hubo 8 fallecidos atribuibles a COVID-19. No obstante, hay quienes aseguran que el riesgo a la salud de la población aún persiste. El doctor Álvaro Ramírez explica que el hecho que haya poca demanda del sistema de salud no implica que la pandemia haya pasado. Tenemos que estar claros que la OMS y la OPS están demandando al gobierno nicaragüense de que presenten números claros. No hay números claros. No hay número detallado, no hay ubicación, no hay grupo de edad, no hay distribución de sexo, no hay municipalidades donde están estos casos, no hay reporte de muestras de laboratorio de PCR para diagnóstico del coronavirus. No hay ninguna de esas informaciones que, de acuerdo a la Regulación Sanitaria Internacional, Nicaragua debería estar presentando. Entonces, de manera que lo que ellos presentan son sus números inventados y lo podemos recordar cuando en marzo, de pronto te decían el señor de 68 años, el señor de 54, el señor de 70 y de pronto la semana siguiente esos mismos señores desaparecían. La gente lo sabe. La gente que sabe que si van al hospital y no les van a dar atención y que si se mueren no van a saber de que a quién están enterrando. La gente prefiere quedarse en sus casas y ese es el silencio poblacional para evitar que realmente sepamos el número real de coronavirus. Marcos Medina, Noticias 12. Marcos Medina, Noticias 12.